Hola a todos, soy chaval y estamos de nuevo en un nuevo vídeo del Call of Duty Apple Warfare Estamos en el mapa de Scythe, de Scythe244 en dominio Y nada, es la tercera o cuarta vez que juego este mapa Y me estoy volviendo loco porque estoy intentando buscar el ADN con la espora esta que nos sale en los paquetes Y uff, me está costando La gente dice, esto es que con la espora es muy fácil, es muy fácil Pues bueno, intentadlo a ver si es tan fácil A ver, es fácil, te ayuda, pero también es chungo, tiene lo suyo La gente también va a por ti, saben que tienen la espora y te quieren matar Y voy a ver si tomo B Os digo como voy, voy con la obsidian steel No llevo silenciador Y ya sabéis que esto va a la misma un fallo Llevo varias partidas diciendo, me voy a poner silenciador Y todavía no me he acordado de ponerlo Vamos a ver, sí, vale Vale, llevo, uff, da igual Da igual, o sea, habéis dado cuenta que el paquete no se me ha descontado los puntos Porque llevo lo de ayuda Ayuda es ayuda, apoyo o algo así Vale, que hace que los puntos no se me descuenten cuando me maten Que esto me puede ayudar a sacar una esporilla Vamos Vale, entro con gancho porque estaba haciendo antes sin gancho Estaba haciendo antes sin gancho y ya no me salía el mapa este Se ve que se habían cansado de ponerme el mapa Y voy a entrar con gancho a ver si me toca Vale Bah, habían dos Vamos a ver Me quedan solamente 200 puntos para el paquete A ver si puedo hacer algo Vale, vale, lo he visto Uff, se me escapa Vamos, espalditas Lo bueno que tengan el gancho Es que mientras están utilizando el gancho Les puedo pillar al vuelo Vale, a veces sale eso de muy lejos Y me da un poco de rabia Vale, va, paquetillo Vamos a ver si tenemos suerte Me toca la espora No, no, no ¿Dónde está? Joder Lo malo también que tiene el gancho Es que te vienen muy de prisa de todos los sitios Vamos a ver Sí, es fuera Vamos, vamos Y lo tengo aquí Tengo aquí uno Vale Vale Matamos a este No, no Vale, me están viniendo todos ahora Vale Hola, hola, está aquí Uno y dos Vamos Vamos con la espora Esto no A ver si es una espora de enemiga Y me toca la lotería No, no, no No Uff Uff Vamos Vamos, que puñetazo le he metido Me ha costado, eh Pensaba que estaba muerto ya Vale, este está aquí Eh Eh, madre mía Todo el cargador Joder Ese chaval es como si llevara la espora Vale Vale Esto me cuesta, eh Es como si ahora Teniendo la espora Tuviera menos precisión No sé A ver Algo malo tiene que tener la espora A lo mejor te resta algo de daño O algo No sé Sé que hace aquí Haciendo el Spiderman Vamos allá Vamos así ¿Dónde está la gente? Ahí está Vale Te veo No sé cuánto dura la espora En total Pero ya sabéis que lo malo Es que no puedo utilizar Vale Se me ha terminado ya Solamente son 75 puntos Para otro paquete A ver si tenemos suerte Vale, vale, vale Ostras, ahí ha pasado algo raro Ha pasado algo raro Se me han quitado puntos Me faltaban 75 puntos Para el paquete Y había lanzado el PEM Y ahora ¿Os habéis dado cuenta Que me han vuelto para atrás Los puntos? Vaya cosa más rara ¿Os habéis dado cuenta Que he lanzado otro PEM ahora? ¿Qué cosa más rara Me tenía que pasar? No sé yo Tomamos Lanzamos el bombardero Lo han lanzado aquí O me espero No Venga va Lo voy a lanzar Y ya está Lo lanzo Aquí es donde estoy yo Aquí muchas veces he lanzado El bombardero Y me he equivocado de sitio Vamos allá A ver, a ver, a ver Si me toca las porillas Vale, por ahí viene uno Vale, no hay ninguna afuera He visto un gancho He visto un gancho Me la van a liar ¡Eh! Uf Uf, 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 uf Racha de 10 No llevo mucha racha tampoco Pero bueno Yo creo que sí que puedo Si me espabilo Vale, vale, vale Lo he visto, lo he visto ¡Oh, me ha quitado el warbeer! Me ha quitado el warbeer Y encima me quitan la baja también ¡Bah! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia, qué rabia! No, no voy mal, eh No voy mal, chicos Llevo una racha de De 11 11, 12 Llevo Una racha por ahí Tengo un paquete Si me toca la espora Me podría dar un poco de prisa Y me podría sacar la La rachía, la ADN A ver si puedo Uf Estoy sudando ya y todo Vamos allá Vale, vamos a tomar primero Vale Espora, 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 espora Espora Espora, no miro No Vamos a cambiarlo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué suerte, tú! Vamos, qué suerte Vamos allá ¡Wow! Me están lanzando las rachas Que me han quitado El Burkan y el Y el warbeer Me lo han quitado a mí Vale, vale, vale Es que me van a venir Por aquí Van a venir por aquí Vale, vale Están muertos Vale, vamos Vale, he lanzado el UAV Pero Tampoco no sé para qué Lo quería lanzar Sí Bueno, es que también Se me iban a A duplicar los UAV Y para que se dupliquen Pues mi equipo Tiene un poco de ayuda Vamos a ver Venga, me tengo que dar Un poco de prisa Porque la espora Creo que es un minutillo De espora Tengo que matar A unos cuantos Vamos a ver Por aquí vienen bastantes Vale Guardero Otro paquete Dacha de 15 Y ese Haciendo el Superman Madre mía Y encima no llega Eso es lo gracioso Vale, vale Me han pillado Volvemos para atrás Y volvemos para allá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este no está subiendo Madre mía Que hacía Disparando ese ahí Vale, vale Este de espaldas Vamos Llegué en racha de 20 ya ¿No? Creo que sí Es que no me sale Me están saliendo Un montón de chapas ¡No! Se me ha terminado Con racha de 20 Vale, vale Tengo otra vez Paquetes Vale Lanzo el PEM UOV Paquetes Vale, venga Una esporilla Una esporilla ¡Oh! Un paladín No Cambia ¡No! Mierda 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 Hay alguien por aquí Vale Lo he visto que se ha ido Que se ha ido Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo nervioso Y este no sepa que viene por aquí Este venía a buscar El paquete No, un paladín ¿Quién ha lanzado un paladín? Vale Esporra, esporra, esporra Esporra ¿Dónde vas tú? Vamos ¡No! ¿Qué he cogido un vulcan? ¿Qué cojones, tío? Uf, uf 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 Menos mal que he cogido las poras Que me mataban Vale 25 ¡No, no, no, no! Vamos Vamos allá Vamos allá Me queda nada Me queda nada Me queda nada Todavía me están saltando chapas O sea Puede ser ¡Vamos! ¡Vamos! Iba a decir Puede ser que no sea 25 la racha que tengo Vámonos Por fin me saco la DNA En este mapa Me ha costado, ¿eh? Y esto que las poras te ayuda un montón Pero ya os digo que Intentadlo Que va a costar Porque tenéis que sacarte un par de esporas Para que puedas hacerte bien esta racha Creo que es la primera DNA que subo al canal en 2.0 Había subido unas cuantas ya Normales Sin 2.0 Pero ¡Ah! Me matan Pero en 2.0 creo que es la primera que subo Y la verdad es que estoy bastante contento Estoy bastante contento Y tengo todavía un montón de rachas ¡Ue! ¡Vámonos! ¡Vamos! Vamos tú Y me dan aquí paquetes para vender Aquí esto parece que venga Papá Noel Porque A veréis cuantos paquetes van a venir por aquí Madre mía Si tengo rachas Es que tengo rachas para No tengo tiempo ni para cogerlas todas y lanzarlas Se están yendo a la partida Se han acojonado No veo No hay nadie Se están yendo ya de la partida Madre mía Hay un Warbeer Un Vulcan Si es que tengo de todo Tengo Tengo de todo por aquí Aquí parece que haya venido Papá Noel Lo hayan lanzado todo Madre mía Al final lo he conseguido Me he podido sacar la La racha de De ADN Y ¡Buah! Estoy contento Estoy contento Estoy contento Voy a intentar hacer la killcam Vamos ¿Dónde está? ¿Quién se va? ¡Ah no! ¡Ah no! Son compañeros Son compañeros que Me están disparando Estarán quedándose en mí Venga va Madre mía Madre mía Por fin Me ha costado La verdad que me ha costado No es broma Me ha costado Aunque sea con la racha esta Que digáis vosotros Que es súper fácil Pero no es tan fácil La verdad que te joden bastante Porque como la gente También va con la spora Y intenta también hacer esta racha Cuesta bastante Pero nada Espero que les haya gustado Y como siempre Un like Un favoritos Va súper bien al canal Con Zombie Apocalypse ¡Suscríbete!